El año pasado, como una empresa pública Kipus, una empresa de todas las bolivianas y de los bolivianos, lanzamos el concurso, observando en profundidad. Este concurso fue llevado a nivel nacional como un incentivo en el uso de las computadoras, las llamadas, nominadas cubas, que nuestro hermano presidente Evo Morales Saima entregó a los alumnos de sextos de secundaria a nivel nacional. Ahora, debo informarles que hubo un gran interés por parte de los estudiantes y docentes que les pusieron todos sus conocimientos y ganas para poder demostrar que sí se puede y los bolivianos podremos usar las cubas y ganar uno de estos premios que ustedes están observando que hoy se llevarán a sus lugares de origen. Hoy me siento satisfecho por cumplir la entrega de estos casitos cargadores inteligentes de las computadoras ClashMed Cuba. Es el uso exitoso de estos equipos que son utilizados hoy en día en las aulas. Estos equipos cambiaron la vida de los docentes y estudiantes porque descubrieron que a través del buen uso que le puedan dar a estas computadoras se abren muchas puertas y se abrirán creando, como es el ejemplo de la unidad educativa 6 de junio, robots, drones.